¡Venga chicos, aprovechad los últimos minutos! Todavía quedan muchas flas por sacar. ¡Vamos! 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 ¡Agua chicos! ¡Vamos! ¡Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Uno, dos, uno! ¡Vamos! 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 Alberti es los ganadores del Ciber Olympics de Ciber Camp 2019. ¡Enhorabuena campeones! Muchas gracias. ¿Cómo ha sido esta competición? ¿Cómo os habéis sentido? Pues ha sido una buena experiencia, pero también agobiante al mismo tiempo por los puntos y tal. Y además, ganadores, segundo año consecutivo. ¿Qué significa esto para vosotros? Pues mucha alegría porque, no sé, ningún equipo ha ganado dos años seguidos, entonces nosotros hemos sido los primeros. Manuel, profesor de Ciberseguridad de precisamente los ganadores. ¡Enhorabuena! ¿Cómo te sientes? Muchas gracias. Pues la verdad que muy bien, muy contentos. Ha sido una final muy complicada. Empezamos muy bien, después se ha empezado a igualar la clasificación y la verdad que hemos sufrido bastante. Ha sido muy difícil, pero muy contentos, la verdad. Pues animamos a otras personas que les guste la seguridad informática a que se formen, a que entrenen y, oye, a que se dediquen a este sector tan bonito, ¿verdad? Sí, efectivamente. Yo creo que realmente es algo muy interesante cuando los chicos descubren este mundo, la pasión que tienen, trabajan y descanso, vamos. Esperamos veros a todos el próximo año también en Cibercamp. Muchas gracias, Manuel.